Afortunadamente el huracán Hillary no nos afectará según los expertos en el clima. Ellos aseguran que este fenómeno sigue otra trayectoria. Pero lo que sí nos afectará es una onda tropical que llega al territorio este martes por la tarde. Como vamos a tener el paso de una onda tropical, esta se podría ver reforzada y nos podría dar tormentas, lluvias y tormentas fuertes sobre nuestro país. Sandra Martínez dice que una nube de polvo del Sahara nos afectará a partir del próximo jueves. Cuando usted vea la montaña de San Salvador va a ver que el ambiente toma una tonalidad grisácea pero también con un color algo cafecito podría ser o un anaranjado oscuro. Eso quiere decir que tenemos polvo del Sahara. Este fenómeno será más visible en las zonas altas del territorio y hay que tener precaución porque también podría traer consigo algunas bacterias y por ende causar enfermedades respiratorias. William Aguilar, Telenoticia 21.